La Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt abrió sus puertas en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, en medio de una difícil situación en la que el departamento trataba de sobreponerse al impacto económico, social, de infraestructura y ambiental causado por el terremoto de enero de 1999. La Cámara de Comercio de Armenia tuvo desde el año 97 la iniciativa de crear una universidad, una universidad propia del departamento del Quindío. Y en dos años que estuvimos trabajando, se usó una idea nueva con la Cámara de Colombo Alemana, con Norbert Puczy, que era el director de la Cámara de Colombo Alemana, el tema de una universidad empresarial. Fuimos a Alemania, siete u ocho Cámaras de Comercio, visitamos universidades y dos Cámaras decidimos fundar la universidad, la Cámara de Bogotá y la Cámara de Comercio de Armenia. Hace 20 años era una simple idea, hoy es una realidad nuestra Universidad Alexander von Humboldt. A través de este tiempo hemos transformado muchas vidas de nuestros estudiantes, de nuestros colaboradores y hemos aportado a la sociedad profesionales formados en alta calidad. Nuestro crecimiento ha sido muy significativo. En programas de pregrado hemos crecido el mil por ciento. Esto significa un crecimiento del 50% anual sostenido. Hemos obtenido reconocimientos por parte del Ministerio de Educación Nacional en lo concerniente al bienestar universitario, a los sistemas de virtualidad y a nuestro modelo pedagógico. Hemos ocupado lugares preponderantes en las pruebas Saber Pro. Hemos llegado a estar clasificados en segundo lugar como la mejor institución de educación superior de Colombia. De manera que nuestro norte ha sido siempre la calidad y a fe que nuestros egresados pueden demostrar que son formados no solamente académicamente, sino en valores. ¿Por qué fue importante la universidad? Uno, el estilo de universidad, formación dual. Tenemos facultades de ingeniería industrial, administración de empresas de formación dual, donde el estudiante está en la universidad y en la práctica. Eso es muy exitoso. Al empresario le sirve mucho. Y decidimos, insisto, esta universidad para que el empresario tuviera una mayor pertinencia de lo que estaban estudiando con la realidad del empresario. Soy Ingrid Hernández, egresada de la Universidad Empresarial hace 20 años. Hoy soy profesional máster de la regional eje cafetero de una empresa que se llama Colpensiones. Tengo el gusto de contarles que he sido una de las privilegiadas en haber salido de la universidad empresarial, participado en este proceso de formación y creí en la universidad desde que comencé a escuchar su modelo tan innovador, tan impactante para todo el tema empresarial y siento que mis padres fueron uno de los pilares que también fueron parte del proceso, creyeron en el modelo, creyeron en la Cámara de Comercio de Armenia y en toda esta nueva alternativa de formación que traía para el Departamento del Quindie para Colombia. Todo este modelo de éxito que hoy yo puedo ser testimonio de él es gracias al apoyo de todos los profesores, también el personal humano que nos acompañó en todo este proceso y que gracias a él hoy puedo dar fe de que cumplí con mis sueños, con mis expectativas y que he podido disfrutar de muchos de estos logros. Mi nombre es Claudia Marcela Arango Cardona, actualmente soy la secretaria general de la institución, he estado vinculada con la universidad desde hace exactamente 20 años, prácticamente desde el inicio de la universidad y para mí quiero compartirles, este ha sido una de las situaciones más gratas y más enriquecedoras en mi vida y casi que podría decir que no solo en lo personal mío sino también en el de mi familia. Mi universidad es eso, también es mi casa, en los últimos 20 años yo ingresé a la universidad cuando mi hija tenía todavía dos años y hoy día mi hija es una orgullosa egresada del programa de psicología de la universidad, yo misma soy egresada del programa de derecho en convenio con la UNAV y pude finalizar mis estudios de posgrado a través del convenio que tiene la universidad suscrito desde hace muchos años con la Universidad del Rosario, entonces puedo decir que el ADN, el espíritu y la esencia de la universidad están en mí y en mi familia. Desde sus orígenes la institución ha atravesado grandes desafíos, pero gracias a su valioso equipo humano, a la perseverancia, disciplina y convicción por desarrollar su labor social, ha podido no solo cumplir los objetivos propuestos sino destacarse en resultados, crecimiento y calidad académica. Nuestro crecimiento continúa, en los últimos dos años hemos crecido en un 66% en programas de pregrado y tenemos previsto seguir creciendo porque dentro de muy poco tiempo haremos realidad nuestro gran sueño en tener un campus, un campus propio, un campus moderno, un campus ecológico y ubicado en uno de los mejores sectores del departamento. Veinte años avanzando juntos, cumpliendo metas y comprometidos con la excelencia académica, aportando al crecimiento empresarial desde la academia. Hoy es un día de conmemoración, pero también un día de alegría, de orgullo, de satisfacción, de felicitaciones y de agradecimientos. Yo quiero felicitar al rector de la Corporación Universitaria Empresarial, Alexander von Humboldt, Diego Fernando Jaramillo y al presidente del Consejo Superior, Rodrigo Estrada, por la gran labor que han hecho en estos años. Pero yo pienso que hoy también es el día de recordar los aportes de aquellas personas que hicieron realidad esta universidad. En primer lugar, al doctor Alfred Formfelder, no solamente un experto excelente en todos los temas de la formación profesional y de la pedagogía participativa, sino un amigo de muchísimos años. Logré interesarlo por el proyecto ya en los años 90 y a partir del año 98, formó parte del equipo y empezó a diseñar el concepto pedagógico de la Universidad Alexander von Humboldt. Él es el verdadero diseñador de lo que hoy tenemos en los aspectos pedagógicos y de los programas duales. Quiero mencionar también a Lucía Pinto, una excelente conocedora del sistema educativo colombiano, de sus fortalezas, de sus debilidades, pero sobre todo de cómo formar estas debilidades en oportunidades o transformar estas debilidades en oportunidades y finalmente en fortalezas. Ella para nosotros fue un punto clave en la comparación de la realidad colombiana con lo que queríamos hacer. Y finalmente, Elizabeth Loaiza, la primera rectora de la universidad. Sin el trabajo incansable de ella, ni el aporte financiero de Alemania, ni el aporte del gobierno colombiano y del sector empresarial colombiano y todos los demás hubieran sido posibles este proyecto. No era el trabajo de cada día de levantar esta universidad. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias también al primer equipo de profesores y muchas gracias a los estudiantes de la primera cohorte. Hola, mi nombre es Alejandra Costa Calderón y estoy en cuarto semestre de derecha en la jornada diurna y quiero felicitar a la Universidad de Alexander von Humbold por sus 20 años de trayectoria, por su gran compromiso con el departamento, con la región, con nosotros, sus estudiantes. Quiero agradecerles por todo el apoyo, por todo el conocimiento que nos brinda, por su modelo pedagógico y por qué nos está aportando para ser los mejores profesionales de la región. Feliz aniversario, Universidad Alexander von Humboldt. Feliz cumpleaños, maravillosa universidad. Le voy a dar un feliz cumpleaños a la Universidad Alexander von Humboldt. Felicitaciones a la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt por estos 20 años. Nuestra universidad, nuestra segunda casa, una universidad que ha tenido la capacidad de transformar vidas, de contribuir a la formación de excelentes profesionales comprometida con el desarrollo de nuestra región, con el sector empresarial y con todo su talento humano. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Universidad von Humboldt. Le deseo un feliz cumpleaños a la Universidad von Humboldt. Besos. Bueno, para mi querida U, el mejor de los cumpleaños. Definitivamente esta es una institución que sin duda se convirtió en mi proyecto de vida. Y para ella todo mi trabajo, toda mi capacidad y por supuesto todo mi sentido de pertenencia. Sabemos que estamos construyendo el futuro de muchas personas, por eso hoy con mucha alegría celebramos el cumpleaños de nuestra querida institución. Le deseo un feliz cumpleaños a la Universidad. Feliz cumpleaños, Universidad Alexander von Humboldt. Feliz cumpleaños a la Universidad Alexander von Humboldt. Feliz cumpleaños a nuestra universidad. El día de hoy queremos desear un feliz cumpleaños a la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y agradecer por permitirnos ser parte de esta familia y ser testigos de su evolución durante los últimos 20 años. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a la Universidad Alexander von Humboldt. Le deseo un feliz aniversario a la Universidad. Feliz cumpleaños, Universidad von Humboldt. Le deseo un feliz cumpleaños a la Universidad Alexander von Humboldt. Quiero desear un feliz cumpleaños a la Universidad Alexander von Humboldt. Feliz cumpleaños a la Universidad Alexander von Humboldt. 20 años haciendo patria, 20 años formando ciudadanos. Le deseo un feliz cumpleaños a la Universidad Alexander von Humboldt. Feliz cumpleaños, Universidad. Gracias por ver el video.